Portugal necesita casi un milagro para librarse de la repesca que jugarán los ocho mejores segundos de la clasificación europea para el mundial. Para ser primeros deben lograr una goleada de escándalo ante Luxemburgo y que Rusia pierda en Azerbaiyán y sin Cristiano Ronaldo ni Pepe que están sancionados. En el sorteo de esa repesca los portugueses se podrían encontrar con Francia que se ha quejado a la FIFA por no ser cabezas de serie. Al estar en el grupo de España que tiene menos equipos que el resto han logrado menos puntos. Otro gran de Inglaterra se juega el billete directo a Brasil en la última jornada. Deben ganar a Polonia en Wembley si no quieren que se lo arrebate Ucrania que previsiblemente ganará San Marino. En Sudamérica última jornada con sospechas de Tongo. Juegan Chile y Ecuador y un empate clasificaría ambas de forma directa para el mundial. Uruguay iría a la repesca aunque gane Argentina. Y México juega con fuego en casa de Costa Rica que ya está clasificada. Una derrota podría dejar fuera del mundial a la tricolor por primera vez en 24 años. El empate le aseguraría la repesca frente a Nueva Zelanda.